Agradecerle a la gente organizadora de los carnavales acá de San Carlos por habernos invitado, es la primera vez que estamos llegando. Somos una comparsa de la localidad de Rufó, que consta de 80 integrantes. Tiene básicamente un formato de una parte de la comparsa bailando a ritmo de grabación y después batucada aparte con sus valés de batucada. Y bueno, desde hace 17 años que estamos, hemos visitado distintas provincias, distintas localidades y hasta hace 4 años atrás hemos tenido el gusto de estar en Tartagal, Salta y en Yacuiba, Bolivia. Y por ejemplo el sábado pasado hemos estado en Bandera, Santiago del Estero. Este lunes vamos a estar en Miramar, en la provincia de Córdoba. O sea que creo que somos una de las comparsa que más viaja todos los años. Tres años en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, en Goya, Corrientes, bueno, en la zona de Sastre, de Carlos Pellegrini. Y obviamente que la zona cerca nuestra de Morteros, Brinkman, San Cristóbal, todas esas localidades las visitamos al cabo de todo este trayecto de 17 años. La verdad es que son muchísimos años, la comparsa ha crecido, calculo, en toda esta cantidad de tiempo que viene funcionando. Y si bien estamos en temporada alta donde se presentan en todos los lugares, calculo que trabajan durante todo el año para poder presentar semejante espectáculo en cada verano. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, ya está en un formato que a mediados de enero, este año fue el 17 de enero, debutamos en nuestra localidad, Arrufó, y a partir de ahí ya este año tenemos hasta el 14 de marzo contrataciones. O sea, tenemos 14 salidas, dos meses prácticamente en esto, después se descansa dos o tres meses, y a partir de agosto, septiembre, se comienza a trabajar para el otro año. Tenemos contratado desde hace 12 o 13 años un diseñador de Gualeguaychú, que es Manuel Arriola. El director de Batucada viene, es el director de Batucada de Marí Marí de Gualeguaychú, que es Mauro Andrada. Y, bueno, en este caso la coreógrafa de las chicas de Batucada, del ballet de Batucada, de la pasista, es Marisol Sánchez, que es la pasista de Arayeviz, que fue dos años consecutivas campeona en Gualeguaychú. O sea que hace más de 12 años que trabajamos con gente de Gualeguaychú, inclusive los trajes, parte de los trajes son construidos allá. Después tenemos un taller propio que funciona todo el año en un local alquilado, y, bueno, pertenecemos al Club Unión Deportiva Rufó, somos una subcomisión del club, y nos solventamos, nos autosolventamos, y a través de todas estas salidas y de la primera noche de carnaval que hacemos en nuestra localidad, podemos costear los costos de la renovación que vamos teniendo año a año de la comparsa, que realmente son muy costosos, ¿no? Sin duda presentarán un show espectacular, así que les agradecemos por estar visitando nuestra ciudad aquí en San Carlos Centro, y muchísimos éxitos para lo que será esta noche. No, gracias a vos por estar acá nuevamente, gracias a toda la gente de San Carlos, y esperemos estar a la altura de las circunstancias, y que la gente se vaya contenta. Siempre decimos lo mismo, no es solo venir y dar el espectáculo, sino que la gente y los organizadores queden contentos. Muchas gracias.